Baja el telón dentro de mí, este sueño se termina. El pasado viernes 14 tuvo su acto de fin de curso para quinto y sexto grado el Centro Educativo Domingo Faustino Sarmiento. Tras el ingreso de la bandera de ceremonia de la provincia de Córdoba y el estandarte del establecimiento escolar acompañado por el personal directivo, fueron presentados cada uno de los egresados promoción 2018 del Centro Educativo Domingo Faustino Sarmiento. Acto seguido, se entonaron las estrofas del himno nacional. Tuvo a su cargo el cambio de abanderados la directora del establecimiento Alicia Beltramino, siendo merecedores de tan honrosa distinción, bandera argentina Agustina Calvo Rubiolo. Primera escolta, Ana Robacio. Segundo escolta, Tomás Feijos. Cada uno acompañado por el argumento que los ha llevado a ocupar ese lugar. La bandera provincial será portada en el 2019 por Ángela Garelo Bertorello. Será primer escolta, Valentín Carusillo. Segunda escolta, Valentina Bosque. Porta estandarte, Bautista Vicentín Bravo. Inmediatamente se hizo entrega de medallas a los abanderados salientes y abanderados suplentes. Con los alumnos de sexto grado A en el escenario, se dio a conocer el nombre de quien fuera elegido por sus pares mejor compañero. De sexto grado A, Lorenzo Beccarini, quien recibió un presente de la escuela, y el premio Valeria Andrés, distinción que otorga cada año multimedio de voto. Ascendieron luego al escenario los alumnos de sexto grado B, quienes eligieron como mejor compañera a Camila Comelli, quien recibió los mismos presentes. Se retiró la bandera de ceremonias para dar paso a un momento artístico de ballet sobre el escenario. Se destacó el trabajo realizado en el 2018 en Feria de Ciencias, tanto por alumnos del establecimiento que llegaron a la instancia provincial, como así también del CAI, que en forma conjunta con el Instituto José María Paz y la cooperativa Soy Vos, llegaron a la instancia nacional con su proyecto. Todos recibieron las merecidas distinciones. Acto seguido, se entregaron los certificados y medallas a los alumnos que dejan, luego de seis años de transitar sus aulas, el Centro Educativo Domingo Faustino Sarmiento, siendo hoy egresados, constituyendo la promoción 2018 de la institución decana de nuestra localidad. Gracias por ver el video.